¡Suscríbete! A la Oaxaca Las Vegas Are you walking on? Have you got a statue here? Yes Are you speaking so much sir? I am speaking some. Tell someone anything about Swami ji I have said something about this La Rehabilita de la Rehabilita de la Rehabilita. el master de esta institución. Él comen a hacer la teachersiva y se fue el mundo de este mundo. Sí. El Krishna expresó la opinión que él te enseñó a la gente de la gente. La gente del mundo, el mundo de la gente, el mundo de la gente. Y él empezó a la profesora de este institución. De hecho, desde aquí, desde aquí, de este momento, los enseñes, las enseñanzas y las enseñanzas se han cambiado todo el mundo. Él se hizo un aprendizaje muy famoso. No solo un profesor. Y su carrera comenzó aquí. Él se ha entrado aquí. Él ha sido inspirado a las personas como nosotros. para hacer cosas sociales. Sí, los estudiantes de este clase de este instituto se han empezado a inspirar y todos los estudiantes de nuestra vida se han inspirado en las clases en las clases en las clases de la ciudad de la escuela hasta la universidad y de la vida de la vida de la institución de la institución de la universidad y nuestro profesor Vivekananda es siempre con nosotros. Gracias. Yo también estoy orgullo de visitar esta escuela. Sí, usted también está trabajando en Vivekananda y él es muy favorito él es uno de nosotros él es el gurú de esta institución Ramakrishna es el gurú pero él es el gurú de esta institución y el aprendizaje de la universidad de esta institución Srimo le recomendó su letrisa. Él es un estudiante de la universidad y cuando se sentía que el aprendizaje de la universidad fue aquí y él era el profesor 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 no solo profesor sino que se sentía inspirado. Sí, gracias. Gracias.